Seguimos en este tercer congreso internacional organizado por la Cámara de Comercio Exterior de la ciudad de Rafaela donde se van desenvolviendo todas las actividades que estaban siendo anunciadas previamente y donde hay más de 400 personas invitadas especialmente entre empresarios y personalidades distinguidas del mundo de América fundamentalmente. Nosotros en nuestra recorrida habitual por toda esta región centro estuvimos en San Carlos Sud porque allí es una de las promesas que tenía el presidente comunal de esta localidad la inauguración de un centro de salud de primer nivel. Realmente sí Daniel, un momento más que importante para San Carlos Sur hoy estamos inaugurando este nuevo centro de salud que viene a reemplazar a un pequeño zanco que teníamos en nuestra localidad donde la idea de esto es seguir mejorando en cuanto a la atención de la salud a nuestros vecinos y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de salud pública que nuestra provincia tiene toda una política que ha llevado adelante durante estos casi 8 años de gobierno del Frente Progresista en cuanto a la salud pública y donde ha apostado muchísimo a seguir mejorando siendo todas las herramientas y todos los pasos que ha hecho durante este tiempo parte de un plan estratégico y bueno, como parte de este plan estratégico hoy San Carlos Sur cuenta con este nuevo centro de atención primaria de la salud que realmente era muy necesario y que los profesionales y la comunidad lo estaba guardando. Dos consultorios, más odontología y que seguramente se van a ver beneficiados no solamente la gente de esta población sino por ahí de zonas rurales, ¿no? Exactamente, sí, va a venir la gente de San Carlos Sur, la gente de localidades vecinas, ¿por qué no? y la gente también de la zona rural, como vos bien decís, se va a acercar a este primer efector de la salud donde si es de baja complejidad va a ser atendido rápidamente y solucionado el problema y luego si demanda alguna atención más específica o de mayor complejidad se van a ir derivando a través de la red de salud, de derivaciones y demás al resto de los efectores de salud. Atrás de este logro que hoy estamos mostrando hay muchísimo tiempo de gestión, de trabajo, de planificación para que este centro de salud hoy esté emplazado en este lugar donde la comuna ha destinado el terreno y ha dado una mano importante para que esta obra hoy sea una realidad y todo un gobierno y un ministerio que acompañó la solicitud de nuestra comunidad.